Denominado en castellano como Detrás de Cámaras, se trata de un montaje que permite ver el proceso interno de realización de una película, un video, una telenovela o cualquier producto audiovisual. Lo hace un grupo de realizadores y a través de él se asiste al rodaje, creación de los efectos especiales, momentos del montaje y postproducción y hasta la preproducción del producto. Normalmente está sazonado con comentarios de los responsables técnicos y los distintos protagonistas de la realización. Su fin es principalmente promocional o como acompañamiento a las distribuciones en DVD o formatos similares.